Se llevó a cabo el segundo Mega Guarachón en el municipio de El Viejo, realizado por Radio La Guarachera y sus patrocinadores, trayendo desde México a Los Carquis, brindando así una noche de mucha algarabía a los asistentes. Rosía Velárez, directora de la radio, nos habló acerca del evento. Muy contenta por la respuesta de toda la gente que siempre nos acompaña en estas actividades grandes que está realizando Radio La Guarachera. Está muy emocionado desde el recibimiento que le dimos desde horas tempranas, en la rotonda, todo el recorrido, toda la caravana y toda la asistencia de la gente que estuvo también acompañándonos en la conferencia de prensa. Encantados con Chinandega y también con la ciudad del Viejo. El evento dio inicio a las 8 de la noche con la animación del grupo más joven de Chinandega, Bacanos, quienes ofrecieron al público bailador sabrosos ritmos. Mientras subían a la tarima Juan Carlos Vicencio y sus muchachos. Nosotros estamos bien preparados, venimos motivados porque esto es un nuevo comienzo, un nuevo paso para nosotros. Ahorita solo vamos a tocar cumbia, nada de salsa. Vamos a hablar de todo lo que es guarachón, así es bailar a la gente, nada más. Los minutos avanzaban, subía la temperatura y antes que iniciaran a cantar canciones como El Negro Pelazo Mazorca, La Jaiba Te Va Comer y muchas otras del repertorio de canciones de Carquis, conversamos con Quique. Muy contento porque ustedes los nicaragüenses nos han tratado muy bien, nos han dado, entregado todo su cariño, todo su amor y es cosa que nunca vamos a olvidar. ¿Qué va a iniciar la noche de hoy? Pues estamos viendo de iniciar con lo que más ha escuchado la gente, lo más conocido. Quiero decirle, puede ser El Negro, puede ser Remangala, todavía no sé, pero vamos a iniciar con algo muy conocido. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de Nicaragua? Me gustan principalmente sus mujeres, tan hermosas todas las mujeres. Todo Nicaragua es hermoso. Sus mujeres y el gallo pinto. ¿Qué más nos va a traer Carquis en el futuro? Ahorita vamos, tenemos el nuevo disco que va a salir, el nuevo disco, tenemos la gira a Estados Unidos, vamos a estar en Argentina, vamos a estar en Paraguay y posiblemente en Chile, después de aquí para acá, alrededor de entre enero o febrero. Inició el show que puso a bailar a todos los asistentes y las cámaras de Canal 29 recorrieron la antigua OVNI Discotet para conocer el ambiente. En la costa de Oaxaca vivo un negro conocido, tiene los dientes tan grandes, pero cuando se ríe, siempre me la suma. Ahí en la costa de Oaxaca vivo un negro conocido, tiene los dientes tan grandes, pero cuando se ríe, siempre me la suma. Y siempre me la suma. Y siempre me la suma. Y siempre me la suma. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Relajada! ¡Feliz紅 kijken! Excelente! Aquí Guarda F Because de los Clarquis. ¡Muy bien! ¡Claro que ya bailamos cuando mu misunderstanding! Mi esposa y mi hija Bueno, lo estoy haciendo a la Guarachera. pero quisiéramos que lo traiga el conjunto capaz de la sierra si queremos tener recuerdos aquí nomás en el viejo cuando la estamos pasando bien pero un poquito rendida por eso estoy aquí un ratito pero la fiesta está buena alegrísimo porque estamos con la fiesta de bacano y los carquis nunca ha visto en el viejo por eso estamos aquí siempre presente en la gente del viejo bien alegre bien tranquila gozando desde comenzó la música bailar a disfrutar esta gente bien guarachera en la cota de oaxaca vive un héroe conocido tiene los dientes de grande pero cuando él se ríe siempre pelazo más orca ya 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 siempre pelazo más y ahora le parece que vamos a bailar y dice el compadre Júrcio y dice el compadre Júrcio y dice el compadre Júrcio La cadena se pede, hace me lo supo, hace me lo supo, hace me lo supo ... La cadena se pede, hace me lo supo, hace me lo supo, hace me lo supo, hace me lo supo. Ya eres, a tragués.